Vamos a hablar, las sesiones son de estos dos ámbitos. Por un lado, los menores en Internet y por otro lado, la difusión de palabras a través de Internet. Y por ese motivo también hablaremos de cómo es Internet, cómo mejorar Internet. Ahora va a venir a hablarnos Ismael, que organiza un evento que a mí me resulta muy inspirador. Se llama Internet es tuyo, os recomiendo apuntaros para el año que viene. Es un evento espectacular. Está bien la publi, ¿no? Vale. Internet es tuyo, os recomiendo que todos os apuntéis para el año que viene. Y es un evento que son también sesiones prácticas, dinámicas, muy rápido. Y nos hemos inspirado en algunas ideas de crear Internet en Internet es tuyo. Ismael nos va a hablar de SEO. ¿Qué significa SEO? Son las iniciales de Search Engine Optimization. Es decir, optimización para motores de búsqueda. O lo que quiere decir en cristiano, cómo ser el primero en Google. Entonces Ismael nos va a hablar de este tipo de historias. Ismael acaba de montar una empresa llamada Internet República. Ya veréis ahora en el PowerPoint súper grande el logotipo Internet República. Y es un experto mundial en el tema del SEO y el posicionamiento en Google. Es una persona muy ocupada. Yo ya la he agradecido antes que haya venido y se la agradezco de nuevo en público. Porque es un honor tenerla aquí con nosotros. Ismael, por favor. Bueno, buenos días a todos y gracias a ti, Antonio, por invitarme. La verdad que normalmente el ponente que tiene el honor de abrir un congreso suele ser el más importante. Esta es la excepción que no confirma la regla. Esta es la excepción y es porque luego tenía un viaje y me tuvieron que poner hasta ahora. Pero no os preocupéis que luego viene Gustavo ya y os habla de cosas más serias. Yo voy a intentar hablaros... No sé si se puede proyectar el... Voy a intentar hablaros de cómo salir el primero en Google o al menos cómo intentarlo. Porque cada día se hacen 5.000 millones de búsquedas en Google. ¿A quién preguntábamos cuando no existía Google? Pues los que somos informáticos lo tenemos claro. A los informáticos. Todo el mundo nos preguntaba. ¿Qué Blackberry me compro? ¿Qué iPhone es mejor? ¿Qué no sé qué? Ahora vas a Google y lo tienes solucionado. Y es que esto empezó hace mucho tiempo. Como la guerra de las galaxias. Hace muchos, muchos años empezaron los buscadores. Y en ese momento era Yahoo el predominante. Y apareció un buscador bastante sencillo que se llamaba Google. En esa época solo tenían 1.000 millones de páginas web indexadas. Hoy tiene algo así como 15.000, millones. Y como podéis ver, esos eran aquellos maravillosos años. Aquellos maravillosos años en los que no había publicidad. Como veis, la parte derecha de la pantalla está totalmente en blanco. Realmente no ha cambiado tanto Google. O quizás sí. Lo primero que ha cambiado Google es la caja de búsqueda. Antes la cajita de búsqueda te entraba en dos o tres palabras. Ahora ocupa media pantalla. ¿Por qué? Porque la gente... Lo primero que tenemos que entender es que la gente busca en Google como si estuviera preguntando a un teleoperador. O sea, la gente pregunta, se mete en Google y no busca viajes a Mallorca como buscamos los frikis. La gente normal busca, quiere un viaje a Mallorca con descuento. Y alguno incluso pone por favor. Yo fui el responsable del buscador de Microsoft. Todos tenemos un lado oscuro. En mi caso soy reincidente. Ahora Internet República, antes Microsoft. Y era muy curioso ver las 10 cosas que buscaba más la gente. No os lo voy a decir porque 7 de esas 10 eran porno. Pero vamos, las otras tres eran bastante curiosas. La gente buscaba, se metía en el buscador de Microsoft para buscar Hotmail, para buscar Google en el buscador de Microsoft y para buscar, pues, no sé, Terra, por ejemplo. O sea, yo más que enseñaros a cómo salir el primero en Google, que todavía estamos en ello, estamos aprendiendo, lo que quiero es que toméis conciencia de que la gente no es como nosotros pensamos que es. Y eso creo que es lo más importante que os puedo enseñar hoy o os intento enseñar hoy. Google sacó un mecanismo que se llama el Universal Search o la búsqueda universal, en la cual, si recordabais, hace unos años la búsqueda era así, era plana, era solamente texto. Ahora cada vez es una búsqueda integrada, es más dinámica. Tú buscas Mallorca y te viene con un mapa de Mallorca, las fotos de Mallorca. El mapa es de Google Maps. Las fotos son de Google Imágenes. Los vídeos son de YouTube. Las noticias son de Google News. O sea, que todo queda en casa. Pero bueno, es una búsqueda. El SEO ha cambiado porque ya no es solamente texto, sino que está mezclado todo. Es lo que técnicamente se conoce como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, eso pertenece a Google, eso pertenece a Google, eso pertenece a Google. Hay veces que el 75% de la pantalla de Google pertenece a Google. Con lo cual, cada vez nos complica un poco más el aparecer sin pagar dentro de Google. Pero antes de todo eso, vamos a definir rápidamente qué es el SEO. Antonio ha hecho una breve introducción. La parte de arriba y la parte de la derecha son los anuncios de pago. Es lo que se conoce como SEM o Search Engine Marketing, o sea, hacer marketing en el buscador. Y la parte central es la parte orgánica o natural, donde podemos ponernos con nuestra página web sin necesidad de pagar a Google. Lo que pasa es que, como os digo, cada vez es más complicado porque Google está metiendo los mapas de Google, las fotos de Google, los vídeos de YouTube que es de Google. Entonces, cada vez es más complicado. Es muy importante recordar que Google criticaba a Altavista, el buscador que funcionaba hace 10 años, y le criticaba porque decía que Altavista mezclaba la publicidad con los resultados. Y que Google nunca iba a hacer eso. Google siempre tenía la publicidad a la derecha y que nunca iba a mezclarlo. Pues, hoy en día cada vez está más mezclado. De hecho, en una búsqueda normal, los tres primeros resultados de Google son de publicidad. Lo curioso, la publicidad se nota porque está como un poco subrayado en amarillo. Al principio era azul, pero ahora lo han hecho más amarillo para que se diluya cada vez más con el fondo de la pantalla y la gente no entienda lo que es publicidad y lo que no. ¿Por qué? Porque un clic aquí, en la palabra seguros, puede costar 7 euros, por ejemplo. Entonces, es bastante lucrativo para Google. El tamaño publicitario online en España puede ser de unos 700 millones de euros y Google representa más de la mitad de ese mercado publicitario. Con lo cual, cuando la gente dice Google no tiene publicidad, Google mola porque es gratis, no es tan así. Lo bueno, y esto sí que hay que decirlo, como veis no soy gran fan de Google, por eso me dedico a esto, lo bueno es que funciona. O sea, es un marketing que funciona porque resuelve una necesidad. Los marketineros estamos todo el día intentando crear necesidades. Google resuelve una necesidad. Hay una diferencia muy importante. Tú buscas un apartamento a Mallorca o tú buscas un viaje a Mallorca y aparece aquí un anuncio que tiene todo que ver con tu viaje a Mallorca. O sea, aquí no sale, pues no sé, no sale Jesús Vázquez anunciando a Yastel. No, aquí sale un viaje a Mallorca con un 2x1, con lo cual es buenísimo para el usuario. Por eso clica y por eso funciona también la publicidad en los buscadores. Y luego es muy curioso cuando haces Focus Group y le preguntas a la gente, ¿dónde tiene Google la publicidad? La mayoría de gente, como digo, que no es como nosotros, te dice que Google no tiene publicidad. Y si les dices, ¿cómo que no? ¿Y esto de aquí amarillo qué es? Y dice, no, eso no es publicidad. Eso es que Google sabe que es importante para mí y me lo subraya. Con lo cual, el mejor método de marketing online que existe, sin ninguna duda, en cuanto a retorno de inversión, es hacer marketing en buscadores, bien sea pagando a Google o intentando hacerlo gratis. Pero es el mejor método en este sentido de marketing. Como decía Antonio, ¿qué es el SEO? Pues mejorar tu página web, tanto lo que ven tus usuarios, lo bonito o lo feo que pueda ser, pero lo importante en el caso del SEO es el código que está por detrás. Y es mejorarla para que salga de las primeras en Google. ¿Por qué es importante el SEO? Fijaos, esto es un mapa que se llama eye tracking, te ponen unas gafas especiales y te hacen mirar a la pantalla y que la gente haga búsquedas. Entonces, les dicen, busca, no sé, viaje a Barcelona. Y entonces, donde mire la gente, cuanto más rojo está, es que más gente está mirando a esta zona de la pantalla. Y estas aspas o estas X moradas significa donde la gente hace clic. Esto fue hace 5 o 6 años, cuando la búsqueda era plana, como digo, sin mapas, sin fotos, sin imágenes, sin vídeos, sin nada. Y como veis, Google solo tenía publicidad en la parte derecha. Una zona que es azul o directamente negra, ¿no? Nadie la veía. Sin embargo, esto se conoce como el triángulo de oro de Google. Aquí es donde la gente centra la vista, en países occidentales. Esto es muy importante. En países que no son occidentales, cambia, ¿no? Por eso todos los logos de las páginas web en occidente están arriba a la izquierda, porque es donde la gente, por defecto, mira. Entonces, como veis, la gente mira aquí, pero no mira aquí. Esta gráfica explica el tiempo que pasa la gente mirando el primer resultado, el segundo resultado, el tercer resultado, el cuarto resultado. Y más importante que el tiempo, cuánta gente hace clic en el primer resultado, cuánta gente hace clic en el segundo, etc. Como veis, el 56% de la gente pincha en el primer resultado. Da igual que sea de publicidad o no, pincha en el primer resultado, porque como decimos, la gente no entiende lo que es publicidad o no, no lo distingue. Y el segundo resultado se lleva menos de un 14%, o sea, que es como cuatro veces menos el segundo que el primero. El tercero se lleva un 10% de todos los clics y el cuarto ya casi es residual, ¿no? Un 4%, 4%, 3%, etc. Con lo cual, si sumamos el 56, el 13 y el 10, más o menos, da, espera que no me equivoque, un 80% más o menos de todos los clics se hacen en los tres primeros resultados. Por eso Google ha puesto los tres primeros resultados de pago. No ha sido fruto del azar, no ha sido fruto de la casualidad, ni ha sido por el bien de organizar la información mundial y hacerla públicamente accesible. Esto es un mapa de calor actual, con mapas, como veis ahora cuando buscas Fontanero en Madrid, pues te aparece un mapa y dentro del mapa te aparecen los resultados, ¿no? Y como veis, cambia un poco el aspecto del triángulo de oro. Ahora ya no es tanto un triángulo, sino que a la gente lo que le interesa son los negocios locales. Con lo cual, primera recomendación, si tienes un negocio local que tenga una dirección física, puedes añadir tu negocio gratuitamente al directorio de Google. Te vas a google.com barra maps o google.es barra mapas, me parece que es. Es fácil, si no lo buscáis en Google, pero es en los mapas de Google, te deja añadir el contacto, ¿no? Para eso necesitas una dirección física, o sea, un sitio físico. Y, bueno, pues ahora Google tiene un acuerdo con las páginas amarillas de ciertos países, con lo cual, si tu negocio ya está en páginas amarillas, aparecerías aquí. Y la verdad que como es gratis, pues para una cosa que nos da gratis hay que aprovecharla y es muy bueno darlo de alta. ¿Qué está pasando ahora? Se está produciendo una integración de lo que es SEO con social media. O sea, todo se está empezando a mezclar. Ya cuando buscabas en Google Wikileaks, cuando pasó lo de Wikileaks, lo primero que salía en Google eran noticias. Y eran noticias, por ejemplo, esta noticia, esta foto es de Alt 1040, que es uno de los blogs más importantes en español. Con lo cual, incluso antes que la publicidad, aparecen blogs o aparecen sitios como ABC, ¿no? Aparecen periódicos, blogs, o sea, aparece contenido social y generado por otra gente. Estos son los resultados de Twitter que tenía, con lo cual, era una buena idea usar Twitter también para posicionarte en Google, aunque ahora mismo no están apareciendo los resultados de Twitter directamente, porque Google tenía un acuerdo con Twitter, le pagaba 25 millones de dólares al año y ese acuerdo lo han roto por ahora. Pero bueno, se supone que toda la búsqueda social sigue siendo importante y es importante tener una cuenta en Twitter por ciertas cosas como estas, ¿no? Y fijaos, la página inicial de Wikileaks, que era lo que la gente estaba buscando, pues aparecía en la posición 8 más o menos, ¿no? Y la Wikipedia en la 9. Otro tipo de búsqueda que se está haciendo ahora, como decíamos, buscas Madrid y ya te vienen los mapas de Google, que como digo, hay que intentar posicionarnos gratis ahí. Imágenes de Madrid, fotos de YouTube, vídeos de YouTube, etc. Otro truquillo, intentar posicionar nuestras imágenes dentro de Google. A veces el 15% de todo el tráfico de una web viene de Google Imágenes. No porque la gente sea muy friki, se meta en imágenes, busque allí Real Madrid y aparezca la foto tuya de Real Madrid, sino porque cuando ya buscas directamente Google te está metiendo cada vez más imágenes dentro de los resultados de búsqueda. Con lo cual, como veis, por aquí, por aquí, por aquí, pues un 15% de algunos portales reciben el tráfico de Google Imágenes. Y también es otro tráfico gratuito. Con lo cual, es otra buena idea intentar tener imágenes y nombrar bien las imágenes. Que no les ponga el nombre del diseñador, porque un diseñador normalmente se le ocurre poner nombres a las imágenes del tipo 00174-small.jpg. Eso, Google es muy inteligente, pero no entiende que esa es una imagen de un fontanero en Madrid. Es mejor si le ponemos fontanero-madrid.jpg, así no hay ninguna duda. Entonces, es importante que las imágenes las nombre alguien de contenidos, no el diseñador. O un diseñador que le den una breve formación. Simplemente que le conciencien de la importancia de estar bien posicionado en imágenes. Pero antes de entender cómo posicionar nuestra página web o cómo salir el primero en Google, lo que tenemos realmente que saber, y este congreso va de esto, de la gente, de cómo es la gente, es cómo busca la gente. La gente no es tonta, ¿no? Esto lo asumimos, ¿no? Pensamos que cuatro cerebros piensan más que uno, ¿no? Y esto es toda la revolución del social media y todo el humo que se nos quiere vender ahora con estos temas, ¿no? Se supone que cuatro cerebros juntos piensan más que uno y que entonces lo que diga Google o lo que defina la gente en Google va a misa. Esto es una recopilación de cosas absurdas de cómo buscamos en España dentro de Google. Esto no conozco caso por caso en Latinoamérica, pero creo que es un 99% extrapolable. Y se titula Españoles buscando en Google. Así se busca, ¿no? Matthew McConaughey Whitney Houston Steven Spielberg, 177 resultados Bruce Springfield Bruce Willey, 6.000 Clint Eastwood 7.000 resultados Amy Winehouse, que casi es más difícil, 9.000 y pico Michael Sumacher Jean Paul Voltaire Aquí yo creo que han mezclado varias cosas Bueno, ese es el que más se busca, pero como veis hay algunas más que sugiere Google, con lo cual Will Smith 80.000 resultados George Clooney Woody Allen Johnny Depp Britney Spears 900.000 personas buscan Britney Spears O no, no se busque, sino hay 900.000 páginas que ponen Britney Spears escrito así De hecho, hay una estadística de gente de American Online que dice que hay 196 formas distintas de escribir Britney Spears O sea, ellos han recopilado todas las formas que hay de escribir Britney Spears, son 196 formas De hecho, yo no tengo ni idea de cómo se busca, lo que hago es voy a Google, lo pongo y voy a tener suerte o quiso decir, ¿no? Tiger Bush también ha mezclado al expresidente americano con 11 millones de apariciones Pero los ganadores son Tom Hanks Y el auténtico ganador es Michael Jackson con 111 millones de resultados mal escritos Entonces ahora nos preguntamos, ¿realmente hay una inteligencia colectiva? ¿Realmente tiene sentido todo esto en la web 2.0? O casi es mejor hacer como Steve Jobs, ¿no? Ignorar al público porque no saben ni lo que quieren, ¿no? Quería hacer un ejemplo real Porque hay cosas bastante curiosas Por ejemplo, aunque no lo podéis creer, hay mucha gente que busca vuelos con B De hecho, hay muchas páginas que se posicionan Como vuelosbaratos.com, por ejemplo Con la palabra en B, ¿no? Hay otro clásico que son las almóndigas Almóndigas que está admitido por la RAE Y como veis, incluso la gente busca a ver si es verdad que está admitido por la RAE Y otro caso también curioso son las concretas Que también están admitidas por la RAE O sea, al final la RAE ha tenido que ceder Y Google al final es quien nos dice cómo busca a la gente Es, como digo No sé si teníais algo de idea O pensabais que todo el mundo buscaba con acentos Por ejemplo, la gente me dice Oye, hago la página con acentos Puedes hacerlo Y si eres telefónica en el título tienes que aparecer con acentos, ¿no? El problema es que yo creo que ni un 2% de la gente busca con acentos O sea, el que busca con acentos es un pedante No me fastidiéis, ¿no? O sea, ¿quién va a buscar camión con acento? Entonces ¿Sabías que Se busca tres veces más cotilleos en plural que en singular? Pues esto que parece una tontería Hay que hacerlo, ¿no? Hay una herramienta gratuita de Google Que yo creo que es la mejor herramienta que tiene Google Más que incluso el buscador Que es Google Insight for Search Ahora la vemos Google Insight for Search lo que te hace es Decirte qué busca la gente a lo largo del tiempo Y tiene datos desde el 2004 Con lo cual tienes 8 años De datos para ver si la gente busca más cotilleos aquí en rojo O cotilleo en azul Y tú puedes ir buscando tus palabras, ¿no? Si tú tienes una clase de ciencia Y quieres ver si la gente busca más No sé, no sé Puede ser Lince o O guepardo Pues pones aquí Te va diciendo Qué se busca más en Google Y la verdad que sorprende, ¿no? Porque La mayoría de las veces La gente busca más en plural que en singular Pero no siempre, ¿no? Depende de cada sector Con lo cual es bueno Hacer las pruebas Entonces, como decíamos Se busca más tres veces Tres veces más cotilleos que cotilleo Pero lo increíble es que se busca seis veces más Belén Esteban que cotilleos Con lo cual, si tenemos una web de noticias del corazón Pues casi mejor que dejemos los cotilleos Y nos enfoquemos en hacer la web de Belén Esteban Y aquí tenéis los picos de búsqueda A lo largo del tiempo ¿No? Cuando se pone alguien de moda Cuando se pone alguien famoso Y como veis las proporciones Se busca seis veces más Esto que esto Es una herramienta, como os digo Bastante útil Se llama Google Insight for Search Y, bueno, pues nos da información Como digo, puedes ver En cierto país No en todo el mundo Sino puedes ver Qué se busca más en Polonia Si se busca más las pajaritas o las corbatas Puedes ver en el 2010 No sé Por categorías La verdad que está bastante bien Entonces Vamos a llegar a alguna conclusión ¿Qué busca la gente? Otro absurdo Hay 68 millones de búsquedas Buscando Google en Google O sea La gente Lo que busca es Ciertas palabras Como qué Cómo y quién Vamos a hacer un ejemplo práctico Ya que tenemos aquí Ordenador ¿Qué busca la gente? Por ejemplo Cómo Este es un clásico Cómo Y entonces Bueno, pues Si vas probando con todas las letras del abecedario Por ejemplo con la A Cómo acabar con tu jefe Cómo adelgazar Cómo acabar con tu jefe online O sea, esto ya Esto de Facebook nos está volviendo locos No hay cosas que no se pueden sustituir Cómo actualizar TomTom Etcétera Bueno, vas probando con la B Cómo bajar vídeos de YouTube Cómo bajar música Con la C Cómo crear una página web Cómo crear un blog A lo mejor si tenemos una web dedicada a hacer páginas web La intentamos posicionar con las palabras Diseño de páginas web Toledo Diseño de página web No sé qué Nos da igual La gente está buscando cómo crear una página web O cómo crear un blog Entonces, simplemente con esta herramienta totalmente gratuita Puedes ir comprobando Qué es lo que busca la gente Este Este es un caso de cómo hacer el nudo de una corbata Un amigo mío hizo un vídeo Lo subió a YouTube Y tiene dos millones y pico de visualizaciones Porque no hay nadie posicionándose Por cómo hacer el nudo de la corbata La gente se posiciona por Corbatas Windsor Corbatas de seda Corbatas no sé qué La gente busca al igual que escribe Mal Con lo cual Cuanto más naturales seamos Y es mucho mejor Bueno, ¿cómo optimizamos nuestra página web? Hay que tener en cuenta Esta es una página web de autoescuelas Y estas son las 10 palabras que más tráfico le llevan a la web Está muy bien posicionada Y la web recibe tráfico por la palabra Autoscuela Test de autoescuela Test de autoescuela Bla, 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 bla ¿Sabéis cuánto supone esto de todo el tráfico web? Pues simplemente supone Un 14% No, un 38% Todo lo demás son palabras Combinaciones de miles de palabras Con lo cual no tenemos que obsesionarnos con una sola palabra Con la palabra autoescuela O tres de autoescuela Sino que hay miles de palabras que nos van a llevar tráfico Y entonces es lo primero que tenemos que hacer Examinar esas palabras con herramientas como Google AdWords O como Google Insight for Search que hemos visto antes Luego tenemos que analizar nuestra página web Y en dos verdes pasos Si queremos posicionar nuestra web para la palabra constipation Bastante importante Que aparezca la palabra constipation Pero que aparezca en los más sitios posibles En la mayor cantidad de sitios En el título En la dirección web Esto es como las imágenes de los diseñadores Google es muy listo Pero no entiende que cuando tú le pones Polar.com Barra 107849 .php Id sesión No sé qué no sé cuánto Tal, tal, tal Estás hablando de constipation Con lo cual mejor se lo dejamos claro En la dirección web En el menú En un titular En negrita Etcétera Y en todo el texto Vamos rápido porque ya hay poco tiempo Casos a evitar El caso del congreso Es una web que debe haber costado algún millón de euros que otro Tienen miles Miles de Miles de líneas de código innecesario Podéis ver el código fuente Quien quiera Y se puede hacer una idea Y luego importante El page run ¿Qué es el page run? Que todo el mundo habla del page run Pues es ¿Cuánta gente está enlazando a tu página web? Cuando consigues Cuando empiezas tu página web Tiene page run cero Es la medida de Google Para saber cuánto de importante es una página web Cero es lo peor Y el 10 es Dios Que es Google Entonces cuando empiezas Tu página web tiene page run cero Y según va consiguiendo enlaces Según consigue la gente el enlace Pues va teniendo page run uno Por ejemplo Si te enlazan tres o cuatro personas Tiene page run uno Para pasar a page run dos Necesitas 10 enlaces por ejemplo Y para pasar a page run tres Necesitas 150 enlaces O sea no es proporcional Para pasar a page run cuatro Necesitas 5.000 enlaces Por decir algo Para pasar a page run cinco Un millón de enlaces A page run seis 10 millones de enlaces Y a page run siete Pues 100 millones de enlaces Páginas solamente como la información El mundo El país Etcétera Tienen este page run Con lo cual esta es la medida Y así se calcula ¿Cómo se pueden buscar enlaces gratuitamente? Que es lo difícil del SEO Pues un truco muy rápido Y ya termino Es meterte en el propio Google Y buscar Añadir web Y el sector donde estés Si estás en turismo Añadir web turismo Y tienes 64.000 resultados De directorios Donde puedes añadir gratuitamente Tu página web Ahora solo te queda ir A los 64.000 resultados Uno por uno Añadir tu página web Y entonces con esto Eres el primero en Google Bueno Tiene que pasar un poco de tiempo Porque las cosas no son tan rápidas Pero bueno Ese es el mejor truco Para hacer las cosas gratis ¿No? Por eso cuando la gente Hace SEO por 100 euros al mes Yo digo ¿Cómo lo harán? Las preguntas Me las han pasado en papel Bueno aquí dice ¿Cómo poner mi web La primera en Google? Ya lo he explicado ¿Google puede manipular las búsquedas? Me pasa como a Rajoy Que no entiendo mi propia letra Porque Google puede manipular las búsquedas No sé muy bien ¿Qué significa? Así que ¿Puede cambiar los resultados En el Google web Para que le parezca Pone uno más arriba Ah vale Si puede Era tu pregunta Significa que si Google cuando En los resultados de búsqueda Puede alterar los resultados Y si le cae bien Una página web u otra ¿No? Ponerla más arriba Sí De hecho lo ha hecho Por ejemplo Cuando antes buscabas SGAE Perdón Cuando antes buscabas No SGAE Cuando antes buscabas ladrones Lo primero que saliera La SGAE Entonces Vuelve a aparecer De vez en cuando Google coge y lo cambia ¿No? Se dice que también Cuando antes buscabas Ikea Ahora sale Ikea En publicidad Pero también aquí Eh Salía este ¿No? Ikea Como mientan a los clientes El blog más Más leído de España Con tres millones de usuarios Salía el primero Entonces Eso se llama Google Bombing Cuando Google detecta Que mucha gente Intenta influenciar En el ranking Puede cambiar las búsquedas manualmente Es algo que dijo Que nunca iba a hacer Pero bueno Sabemos que nada es eterno ¿No? Entonces sí que lo hace Lo que sí que hace Google Es usar la publicidad Para promocionar sus propios productos Por eso la gente dice Que esto puede acabar Como las baby bell ¿No? Y que desmiembre la compañía En varias Porque si tú buscas Por ejemplo Fotos Bueno Ahora mismo no sale Fotocasión O si buscas O si buscas blog Si buscas fotos Normalmente te aparece Picasa Que es un producto de Google Y te lo recomienda Si buscas blog Te aparece blogger Si buscas tal Muchas veces Se acusa Google De promocionar sus propios productos Usando su buscador ¿No? Bueno Algo que casi cualquiera de nosotros Podríamos haber pensado hacer ¿No? La teoría es que no Pero la verdad es que A veces pasa así Y nada No hay mucho más tiempo Así que Muchas gracias Espero no haberos aburrido mucho Para ser la primera sesión Y si necesitáis cualquier cosa Os puedo responder mejor por e-mail Con un poquito más de tiempo Gracias